Hola a todas las personas que nos están viendo, mi nombre es Dagmar Galera y el día de hoy los quiero invitar a que sintonicen a nuestra estación hermana 94.5 La Invasora el día de mañana por el juego de Cholos contra Chivas a partir de las 7 de la tarde Pero no te pierdas los predios a partir de las 6.45 con Ubaldo Mesa y Alejandro Pichardo Así que no te pierdas mañana transmisión de 94.5 La Invasora